Largaron el premio Miro Parte con desventaja el número 5, Mil Fuegos Al tiempo que sale a ser la delantera el número 6, Lamou Estira ventaja sobre el 7, llegó el jeque Tercer ubicación para el 1, Don Gabán Cuarto lugar el 3, Henry de Arejo Quinta colocación el 4, Chirón Más atrás lo hace el número 2, Richardo Van a enfrentar el poste de los mil metros Marca el camino la única dama del lote La número 6, Lamou Cuerpo y medio desventaja sobre el número 1, Richardo Abierto lo hace el 7, llegó el jeque En la cuarta colocación el número 3, Henry de Arejo En el quinto lugar viene avanzando desde el fondo El 5, Mil Fuegos Más atrás el 4, Chirón Ahora cierra marcha el 2, Richardo Deja atrás la demarcación de los 700 metros Sin variantes, siempre marcando el camino La número 6, Lamou Mantiene ventaja sobre el número 1, Don Gabán En la tercera colocación viene avanzando por fuera El número 5, Mil Fuegos Más atrás el 7, llegó el jeque Por fuera lo hace el número 3, Henry de Arejo Los competidores hacen su ingreso al tiro derecho final Lo hicieron estos instantes como puntera La número 6, Lamou Mantiene ventaja sobre el 5, Mil Fuegos Abierto el número 3, Henry de Arejo Más atrás se viene avanzando el número 1, Don Gabán 150 metros de la prueba Firma en la delantera la número 6, Lamou Mantiene ventaja sobre el 5, Mil Fuegos Abierto el número 3, Henry de Arejo 50 metros finales Corre fácil la vanguardia La única dama del lote La número 6, Lamou Amplia ventaja sobre el 5, Mil Fuegos Tercero el 3, Henry de Arejo Cuarto el 2, Richardo Y cruzaron el disco Cuarto el 2, Richardo Y cruzaron el 2, Richardo Y cruzaron el 2, Richardo Y cruzaron el 3, Henry de Arejo